Como cada miércoles está en los estudios de Canal 7 de Jujuy, Carlitos Lara, con información, si bien entiendo, del sector cañero que se encuentra en verdaderos problemas. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches también para Marcelo que está acá en los estudios. Sí, es así. La cuestión tiene que ver con estas economías regionales. Recordemos, la semana pasada hablamos de la producción de tabaco, que es una de las economías regionales muy importantes que tiene la provincia de Jujuy. También tiene que ver con la caña de azúcar. Y vamos a presentar ya una nota con el ingeniero René Mazina, que es presidente de la Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, y que en un primer tramo de la nota se refiere a cómo fue la cosecha de la campaña pasada y también cuáles son las expectativas de esta campaña. Y también habla de estas cuestiones que tienen que ver últimamente con estas economías regionales que prácticamente está todo dolarizado. El tema de los insumos, el tema de los combustibles, el tema de la energía. A esto hay que agregarle la cuestión de la inflación, también los costos bajos que tuvieron, en este caso, la producción de azúcar el año pasado, pero hubo un pequeño aumento que todavía no logra superar las expectativas, obviamente, que tiene el productor cañero. Pero escuchamos justamente al ingeniero Mazina, presidente de la Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, y después juntos vamos a hacer un análisis realmente qué es lo que está pasando con esta producción cañera. El año pasado ha sido desastroso porque nos llovió ya prácticamente a fines de marzo, la caña reaccionó, creció, pero bueno, después tuvimos problemas con los rendimientos, los rendimientos estaban muy mal, pero este año vienen diferentes porque ya desde octubre empezó a llover, así que cambió las condiciones y los cañadores están viniendo bastante bien, agronómicamente, digamos, así que esperamos que llegara a mayo, cuando empecemos la cosecha, con cañabrales bien desarrollados y maduros, ¿no es cierto? Todos los sectores han planteado el tema de las tarifas, el tema de los insumos dolarizados, ¿a ustedes también los está afectando estas situaciones? Por supuesto, lo que es tarifa nos está afectando mucho, por eso es que una de las discusiones que vamos a tener con el CARNA también es ver cómo podemos ir resolviendo el tema del transporte, el tema de los insumos es desastroso porque está todo en dólares, ¿no es cierto? Y eso nos ha afectado bastante, hay muchos cañeros que no pudieron fertilizar la caña y también hay muchos que no pudieron hacer ninguna aplicación de herbicida, así que está, digamos, bastante complicado ese tema de los insumos, ¿no? Y evidentemente las tarifas, estamos hoy para regar con una bomba eléctrica, a mí me llegó, por ejemplo, la factura del otro día, 109 mil pesos, o sea que no es barato, digamos, regar, regar. Bueno, es un poco la realidad también, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que seguirlo enfrentando, hay que seguir dialogando, hay que seguir acomodando un poco la carga, como para que podamos llegar a una mejor cosecha este año, ¿no? ¿Usted gasta más en energía o en gas en el sector cañero? No, nosotros, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en la parte de campo, ¿no es cierto? En la parte de campo lo único que hacemos es regar, pero sí energía, ahí se interesa el tema del ingenio, y yo sé que los ingenios también han tenido bastante problemas con el tema del gas, ¿no es cierto? Son facturas enormes, ¿no? Pero bueno, es parte del juego, digamos, de la producción. Por eso digo, mejorándose el precio de la bolsa de azúcar, va a mejorar, creo que seguramente este año va a ser mucho mejor que el año pasado, ¿no? Con respecto a las plantaciones, ingeniero, ¿se mantiene la cantidad de surcos que hay en la provincia? ¿La idea es aumentar esta producción de surcos? Bueno, la verdad es que se ha ido disminuyendo, muchos cañeros han ido saliendo del sistema, por la situación propia, ¿no es cierto? Han ido cambiando los actores, digamos, ¿no? Y eso es complicado porque, bueno, vamos perdiendo más luchadores, digamos, de los más cañeros, ¿no? Pero hemos ido perdiendo, sí, evidentemente, la situación económica, porque al no tener financiamiento también para nada, eso complica que nosotros produzcamos el azúcar, digamos, la caña, entregamos la caña y por el sistema de máquinas recibimos azúcar. Se nos complica cuando tenemos que vender para pagar todos los... Tanto la cosecha como el flete, ahí, en ese momento, digamos, y mal vendemos, mal vendemos la producción. Entonces, cuando ha mejorado el precio, nosotros ya prácticamente no teníamos azúcar. Si hoy vamos a ver los productores, prácticamente están sin azúcar. Bueno, es oscuro el relato, el panorama que hace el presidente de la Unión de Cañeros Independientes, René Massina, y él hablaba sobre la dolarización de los insumos, y yo te pregunto, ¿cuánto insumen las cuestiones macroeconómicas con un dólar que, bueno, el Banco Central no lo puede frenar, que toda la semana dimos noticias, cada día el dólar está más caro? ¿Cómo influye esto a los cañeros independientes? Es un tema muy complicado, Diego, a partir de lo que acaba de decir el ingeniero René Massina sobre el tema de los insumos dolarizados, ¿no? Porque debemos recordar que hace más de un año el dólar estaba a 18 pesos aproximadamente, y ahora está arriba de 40. Y fíjate vos que, con respecto al tema de los costos, en este caso, son más de lo que logra producir, en este caso, el cañero, tal como lo manifestaba el ingeniero René Massina. Y además, por el tema de los insumos, hay una cuestión que es bastante grave, por lo que acaba de decir este Massina, y por lo que además uno entiende, es que hay muchos productores que dejaron de hacer aplicaciones de fertilizante en los surcos de la caña de azúcar. ¿Esto qué significa? Menor calidad, va a significar menor rendimiento, y entonces esto puede llegar a agravar a los productores. Y por toda esta cuestión de una economía dolarizada, hay muchos productores que salieron del sistema. Es decir, ya no hay la misma cantidad de surco que sabía haber en otras oportunidades, donde el cañero, evidentemente, tenía posibilidades de vender a un buen precio el azúcar. Fíjate vos que hoy una bolsa de azúcar tendría que estar arriba de los mil pesos, y esto no ocurre, porque históricamente siempre la bolsa de harina valía la mitad de lo que valía una bolsa de azúcar. Esto fue históricamente. Después, bueno, vinieron todos estos procesos de exportación y todas esas cuestiones, y que el trigo empezó a tomar otro valor, que hizo evidentemente que hoy en día una bolsa de harina valga más que una bolsa de azúcar. Y aparte está el tema de la falta de previsibilidad, porque al no saber hasta dónde va a llegar el dólar, el tema de hacer una proyección a corto o largo plazo, sin saber exactamente cuál va a ser el valor de la moneda extranjera, me imagino que se les complica aún más, ¿no? Sí, seguro. Además, hay otros datos que también serían buenos tenerlos en cuenta, ¿no? El productor, como yo decía, no puede realizar las tareas agronómicas adecuadas, no se fertilizó, en muchos casos tampoco se logró regar. ¿Por qué? Porque vos necesitás bombas, como decía el ingeniero Macino. Vos para regar las cañas de azúcar, ¿qué necesitas? Es una bomba, porque no se usa gas, salvo los ingenios, que también además les llegó con facturas muy elevadas, el tema de si los tabacueros gastaban 3 millones, imagínate lo que puede haber gastado un ingenio que hay en la provincia de Jujuy. Entonces, también ha pasado a ser otro problema, problema serio. Es decir, si vos no podés regar, termina siendo un problema serio. Porque, ¿qué decía el ingeniero Macino? Yo, una factura de una bomba me costó más de 100.000 pesos, porque además de ser el presidente de la Unión Cañeros Independiente, además es productor, y entonces él lo vive también en carne propia. Y a esto debes agregarle que vos tenemos 3 ingenios en la provincia de Jujuy, que hay un ingenio que medianamente funciona como el ingenio La Esperanza Medias, hay otros 2 ingenios como Río Grande y Ledema, que sí funcionan con toda su capacidad. Entonces hay muchos cañeros que por ahí se ven, con la imposibilidad de poder, si se quiere, entregar las cañas en las condiciones que ellos quieran. Le pasa como en el caso muchas veces de los productores, que una cosa es llevar a la cooperativa y otra es llevar a los dealers. Por eso yo también, este problema también tienen los cañeros. ¿Cuántos cañeros hay? 70 socios, hay unos 100 cañeros aproximadamente en la provincia de Jujuy. Y hay otro ingenio que también le puede posibilitar a los cañeros de la provincia de Sal de Jujuy, si logra establecer o restablecer, si quiere su funcionamiento, como es el ingenio San Isidro. Así que esto es el panorama, es un panorama crítico, volvemos a insistir, tanto la producción de caña como la producción de tabaco, se puede decir que son dos producciones, que si no hay alguna inyección extra por parte del gobierno nacional, para esta economía regional, están prácticamente en el abismo en la provincia de Jujuy. Muchas gracias Carlitos y bueno, será hasta el próximo miércoles en tu habitual columna de lo que tiene que ver con la producción en Jujuy. Bueno, fue un placer, muchas gracias y buena noche.